Hola de nuevo en el vídeo anterior os mostramos cómo instalar y empezar a jugar a la aplicación memoria accesible, Accessible Memory. En este vídeo os vamos a enseñar cómo podéis crear nuevos juegos de imágenes con vuestras fotos, vuestras imágenes, incluso utilizando los pictogramas de Arasak. Para ello lo que tenemos que hacer es abrir el menú, como ya sabéis, desde arriba o bien deslizando desde la izquierda de la pantalla y elegir la opción Juegos de fichas. Cuando descargáis la aplicación ya vienen instalados dos juegos diferentes, el de abecedario que es el que vimos, utilizamos en el vídeo anterior, que tiene parejas de iniciales y la imagen de la palabra asociada y otro de imágenes de ejemplo, es un memory tradicional. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro propio juego de imágenes utilizando los pictogramas de Arasak. Para ello vamos aquí abajo al botón de más para crear un nuevo juego. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo vamos a crear un juego de imágenes de animales. Le llamamos animales. De acuerdo. Y pulsamos sobre la imagen para asociarle un icono a nuestro juego para que podamos identificarlo fácilmente. Como veis tenemos tres opciones de asociar o de incorporar imágenes al juego. Bien tomando fotos con la cámara de la tableta, bien utilizando las imágenes ya almacenadas en la galería de la tableta, incluso imágenes que estén en la nube, en remoto, pero disponibles a través de la galería, o utilizando los pictogramas de Arasak, que es lo que vamos a hacer ahora. Arasak tiene un catálogo de miles de pictogramas que han abierto, han puesto disponible para que cualquiera pueda buscarlos y descargarlos desde en la web, en internet, desde cualquier sitio, que es lo que vamos a hacer en la aplicación. De acuerdo. Para encontrar imágenes en Arasak simplemente introducimos, tecleamos el término que queremos buscar, en nuestro caso son animales, le damos a buscar y ya inmediatamente va a Arasak y le pide oye, necesito imágenes relacionadas con el término animal y ya nos empieza a descargar y ya veis que hay un montón de pictogramas disponibles. Como la primera imagen es para identificar al juego, no es un animal concreto, pues vamos a elegir esta, que es como una imagen genérica que nos identificará nuestro juego de imágenes de animales. Ahora lo que tenemos que añadir son las parejas que formarán el juego. Para ello, de nuevo damos al botón de aquí abajo, como veis ahora no hay ninguna, está la pareja animales, pero está vacía porque acabamos de crear el juego. Damos de nuevo al más, añadir una imagen, una pareja que tiene, pues puede tener un texto asociado, que es el que se escucha cuando está activado el feedback por voz, el feedback vocal y una imagen. Si pulsamos sobre la imagen, pues igual que antes, podemos bien tomar una foto, utilizar una imagen que ya esté en nuestra galería o descargarnos un pictograma de Arasak. Es lo que vamos a hacer. El primer animal que vamos a añadir a nuestro juego, pues va a ser el elefante, por ejemplo. Lo interesante es, como veis, hemos recuperado la imagen del elefante para nuestra ficha, pero también el nombre, el texto, sin tener que introducir nada, ahí lo tenemos. Si le doy a guardar, pues ya tengo la primera ficha de mi juego. Os voy a añadir unas cuantas más, el mismo procedimiento, y un cocodrilo también. Si os fijáis, ahora solo tenemos en la pareja, utilizan las dos fichas la misma imagen, el mismo texto, con lo que con una imagen no es suficiente. Si quisiéramos utilizar imágenes diferentes, como por ejemplo en el juego del abecedario, donde una de las imágenes es la inicial y la otra es la imagen o el objeto cuya palabra empieza por esa inicial, pues podríamos añadir una segunda imagen. Y asociarle un segundo texto diferente también. En este juego, simplemente vamos a utilizar la misma imagen. Vamos a jugar al memory tradicional. Tenemos el cocodrilo, lo guardamos, vamos a añadir ya rápido otros animales a nuestro juego. Es muy sencillo, pues un pez, otro más, un pingüino. A ver si tenemos algún perro, algún gato. Aquí hay un perro. Ya veis que encontrar las imágenes es muy sencillo y además el texto, la palabra asociada a cada imagen, también lo obtenemos automáticamente desde Arasac, con lo que no tenemos que teclear nosotros nada. Un gato también... Vamos a poner un poco más y yo creo que lo dejamos. Podéis añadir tantas parejas como queráis. Luego, cuando realmente juguéis, pues elegiréis el número de parejas que se incluirán en cada tablero y se seleccionarán aleatoriamente entre todas las parejas que hayáis añadido al juego. Tortuga, vamos a darle una última. Es un loro, por ejemplo. Guardar. Ya tenemos nuestro juego de parejas, pues podemos ir hacia atrás. Ya tengo mi juego de animales, perfecto. Lo guardamos y ya veis que ha aparecido un nuevo juego de fichas. Si os fijáis, en la parte derecha de la pantalla, el primer juego, Abecedario, tiene una estrellita roja. Eso indica que es el juego que se utilizará, las fichas que se utilizarán la próxima vez que iniciemos un juego. Como ahora queremos jugar con las fichas de animales que acabamos de crear, lo que tenemos que hacer es seleccionar animales como nuestro juego de fichas. Habéis visto, pulsando largo, la estrellita roja ha pasado animales. Pulsáis largo, pues cambia. Seleccionáis el juego de fichas que queréis. Ya está todo, con lo que podemos volver y vamos a iniciar un nuevo juego, una nueva partida. Aceptamos. Y como veis, estamos utilizando las nuevas fichas, las nuevas imágenes que hemos creado. Una vez más, no me he fijado en las fichas, por lo que vamos a tener que investigar un poco. ¿Veis qué sencillo es crear un nuevo juego de fichas y empezar a jugar? Equivocado Loro, seleccionado Tortuga, equivocado Elefante, seleccionado Elefante, seleccionado Pez, encontrado Pez, seleccionado Loro, encontrado Loro, seleccionado Tortuga, encontrado Tortuga. Como habéis visto, hipersencillo. Podéis crear vuestros propios juegos de imágenes, bien reutilizando los miles de pictogramas que tiene Arasac, o con vuestras propias fotos, o bien con imágenes que os descarguéis en la tableta desde internet o desde donde queráis. Espero que os haya gustado, que os sea útil, y como os dijimos en el vídeo anterior, la aplicación es completamente gratuito, no tiene nada de publicidad, no tiene ventanas emergentes. Si queréis colaborar con nosotros y ayudarnos, siempre podéis ir a la opción Donar del menú y hacer una pequeña donación para que sigamos trabajando en aplicaciones como Memoria Accesible. Muchas gracias, adiós.